El pasado sí con Pedro Pablo Kuczynski es que una funcionaria del Poder Judicial acudió hasta su casa en San Isidro para entregarle la citación a la audiencia en la que se va a evaluar el pedido de impedimento de salida del país que había hecho el Ministerio Público. Al parecer no había nadie en casa porque la funcionaria se quedó parada en la puerta esperando que alguien la atienda. Este documento va a permanecer en los exteriores de la puerta del mandatario. Precisamente vamos a comunicarnos con Patricia Arriola porque ella se encuentra en los exteriores de la casa, en la cuadra 9 de Choquehuanca, en San Isidro. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Como lo ha señalado, hace unos minutos llegó la funcionaria del Poder Legislativo hasta la vivienda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para poder alcanzarle ya la carta que certifica la aceptación de su renuncia al cargo. Ella intentó al menos cuatro veces poder dejar el documento en esta vivienda ubicada en la cuadra 9 de la calle Choquehuanca. Sin embargo, ante la negativa de los trabajadores del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido que dirigirse hacia la comisaría de San Isidro para poder dejar este documento. También, seguidamente, de que se retirara esta funcionaria del Poder Legislativo, llegó un trabajador del Poder Judicial también para dejarle al expresidente Pedro Pablo Kuczynski la citación de mañana que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país. Hace unos minutos, hace muy pocos minutos, llegaron en simultáneo cuatro exministros ya del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Llegaron en simultáneo, primeramente, la ministra de Economía, Claudia Cooper, la ministra de Ambiente, Elsa Galarza, que también estuvo a primeras horas de la mañana, al menos unos 15 minutos. Estamos hablando de promediar las 8 y media de la mañana. También llegó el ministro de Defensa, Jorge Kuczynski, y el exministro de Salud ya, Jorge Abel Salinas. Hay gran expectativa de los medios de comunicación en los exteriores de la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Contarles que pasada las 11 de la mañana se retiró de inmediato la seguridad que venían realizando aquí efectivos de la Policía Nacional y también se retiraron las rejas que restringían el tránsito en la cuadra 9 de la calle Choquehuanca en San Isidro. Nosotros estamos, pues, a la espera de la salida de estos exministros del gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski para obtener sus apreciaciones respecto a la coyuntura política actual, Pamela. Y eso es algo, Patricia, que seguramente los vecinos de esta zona de San Isidro deben estar agradeciendo, ¿no? Porque por cuánto tiempo la calle estuvo cerrada y si bien todavía hay personal de seguridad como estamos viendo en los alrededores, porque, bueno, es ex presidente de la República, todavía merece contar con algún tipo de seguridad, esto sí le va a dar un poco de tranquilidad y va a recuperar de alguna manera el modo de vida que había en la zona hasta antes que PPK asumiera la presidencia. ¿Tú cómo ves ese ambiente de seguridad extrema que había antes a lo que ahora se puede ver? Bien, Pamela, fue sorprendente realmente para nosotros que poco después de las 11 de la mañana, una vez aceptada la renuncia del exmandatario, inmediatamente sacara las rejas de la zona. Luego los efectivos de la Policía Nacional, al menos 10 de ellos, permanecieron posicionados aquí justamente en la puerta de la vivienda del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, ya pasada la una de la tarde, ellos se retiraron y solamente ha quedado un vehículo de seguridad del Estado y al menos seis personas de esta área de seguridad que están encargados de resguardar al expresidente en la zona. Si nosotros podemos ver en estos momentos mayor seguridad y mayor vehículo, son por los cuatro ministros que han llegado hace unos minutos. Y esto obviamente vemos ya que ya los vehículos circulan con normalidad aquí en la cuadra 9 de la calle Choquehuanca, en San Isidro Vía, que como lo ha señalado hace unos minutos, estuvo cerrada durante mucho tiempo. Patricia, yo te pido que permanezcas en el lugar porque seguramente van a ir más personalidades a saludar a Kuczynski hasta su casa mientras te comento que... Entonces...